Hola, hola, ya estamos aquí en Abrazando la Vida. Y como les he dicho, ¿verdad? No importa cómo anda la garganta, sino la actitud y la disposición. Pues fíjense que hoy vamos a hablar de un tema muy importante. Vamos a hablar de cómo es el proceso del perdón, pero lo más difícil también, cómo perdonarnos a nosotros mismos. Así que quédense con nosotros. Esto es una de las cosas también maravillosas, es que tenemos que empezar a buscar un cuadernito porque hay procesos, ¿sí? Hay pasitos uno por uno. Y pues Saúl Inocente nos va a ir platicando cómo se da todo esto, este proceso que es el perdón, porque a algunos les cuesta y a otros no. Pues quédense con nosotros. Esto es Abrazando la Vida. Oigan, pues sí, fíjense que definitivamente este es un tema fabuloso. Ayer incluso, este fue uno de los temas que se comentó dentro del curso que tenemos ahí en el Cerezo. Y vaya que participaron mucha gente, más de 60 internos están tomando este curso. Pero bueno, ahora lo vamos a platicar acá afuera en la libertad, ¿verdad? Y una de las maravillas también es poder perdonar, porque hay gente que está prisionera afuera del Cerezo por no querer perdonar. Así que la carga está más pesada. ¿De qué le sirve andar suelto si no sabe perdonar? Pues lo que pasa es que una persona que no sabe perdonar no es libre. ¡Oh! ¿Verdad que hay mucho que aprender? Bueno, y pues hablando de estos temas maravillosos de la libertad, de la vida, de la verdad, de la belleza, de celebrar la vida, pues vamos a mandarle un abrazo fuerte, fuerte a nuestra amiga y compañera Esperanza Chapa. Te mandamos un abrazo, sabemos que estás ahorita celebrando ahí tu cumpleaños y pues que te la pases de lo mejor. Y pues aquí estamos, seguimos nosotros aquí en este camino. Y otro de las maravillas es poder celebrar, pues hay muchos días de los santos. Bueno, cada santo o todos los días hay varios santos, pero hoy, hoy es un día muy especial, es Día de San Gilberto. Así que a todos los gilbertos, un abrazo desde aquí. También Santa Juana, pues Juana, hay muchas, Doña Juanita. Y también de San Isidoro, que bueno, yo conozco pocos Isidoros, pero Isidoras hay varias. Así que pues a celebrar la vida, a brindar por ella. Y pues qué bueno que amanecimos hoy y que va a ser un clima muy bueno. Así que hoy sí se puede lavar. Y otra de las maravillas es poder encontrar también, pues personas que se agrupan para poder celebrar, aprender, escucharnos, consolarnos también. Porque hay personas que tienen diferentes dolores, diferentes circunstancias. Y pues anoche aprendimos mucho con el doctor Ismael Lira. Vaya doctor, todo lo que nos enseñaste desde la filosofía china, la medicina china, cómo poder identificar esos dolores. Cómo una palabra tiene tanta fuerza y que lleva la misma energía como la energía eléctrica. Una palabra de gratitud puede ayudar a salvar y sanarse a otros. Y también pues una palabra de perdón te liberas de muchas cosas. Y bueno, y de muchas cadenas también que se pueden atrapar ahí generacionalmente. Y pues hoy es un día muy especial para todos los enfermos que están viviendo y padeciendo el cáncer. Hoy es el Día Internacional del Cáncer. Y sobre todo el objetivo es aumentar la concientización y la movilización social, pues para avanzar en la prevención y el control de esta enfermedad. Y pues gracias a todas las personas que son promotoras, investigadoras, las enfermeras, médicos, laboratoristas, y pues todos los familiares de personas que están viviendo esta experiencia y a la gente que nos ve, que vive con el cáncer, pues ya saben que desde aquí nuestro abrazo, nuestro apoyo. Y hay que tener una actitud positiva a pesar de cualquier enfermedad y malestar. Y pues vamos a tocar el tema del perdón. Yo creo que es un tema pues tan antiguo como la humanidad. Siempre ha habido alguna necesidad de pedir perdón o de que alguien también nos perdone por si hemos cometido alguna falta. Algunas faltas son conscientes, unas con premeditación, ¿sí? Las planean y otras cuando se dan cuenta, este, ni yo había cometido, a lo mejor no había cometido un error, pero alguien ya me lo está haciendo saber. Y pues vamos a ir platicando también el hecho de, ¿qué pasa con aquellas personas que no saben perdonar? Pues es un sentimiento muy fuerte que va a afectar incluso la salud de tu cuerpo. O sea, lo físico, vas a llegar a tener algunos síntomas graves. No poder perdonar nos genera sentimientos negativos como que una persona que está guardando ese dolor pues se llena nada más de rabia, de rencor, incluso de odio. Y pues ya sabemos que todos esos sentimientos pues son unas emociones muy densas, muy bajas. Hay personas que tienen vergüenza, hay gente que tienen miedo, hay gente que les da, pues no sé. Hay otras personas que incluso no buscan ni perdón, buscan venganza. Fíjense nada más cómo se nos mueven todas estas emociones y tarde o temprano, pues repercute en nuestra salud. Así que, ¿qué es lo que estamos enseñando a nuestros hijos? Cuando hay una falta entre papi y mami, pues también que los niños vean que papi y mami también se piden disculpas, se piden perdón y se reconcilian, ¿sí? Eso es lo valioso. Todos podemos cometer un error, somos vulnerables, somos humanos y podemos fallar, pero el problema no es fallar, sino cómo podernos reconciliar delante de nuestros hijos. Es fácil discutir a la hora de la comida, mientras los niños están comiendo ahí pues sus alimentos, pero papi y mami a lo mejor discuten por un recibo, por un dinero, por, no sé, algunos llegan hasta las ofensas o los insultos, pero pues cuando ya la regamos delante de los niños, ahora ¿qué hacemos? Pues hay que enderezar el barco otra vez. ¿Se puede? Sí. ¿Se logra? Sí. ¿Se puede tener éxito? También. Que sepan los niños que papi y mami se pueden reconciliar, que también la gente que se ama se enoja, se pueden ofender, pero también hay un perdón y que sea congruente, ¿verdad? Yo creo que eso también, no se asusten, a veces hay papás que van a terapia pues con un gran complejo de culpa, porque fíjese todo lo que hice y me vieron mis hijos y ahora ¿qué hacemos? Pues el proceso de la reconciliación va de la mano con él, perdón. Así que si usted está viviendo una experiencia así dolorosa, ¡híjole de vergüenza me fui de la casa maestro porque pues mis hijas o mis hijos vieron todo esto! Hay que buscar terapia, hay que buscar alguien que te ayude emocionalmente y espiritualmente y ¿a quién piedra negras hay? Digo, no sé de qué credo sea, de qué religión, vete con un pastor, con un sacerdote, reconcíliate, habla, que te dé fortaleza y vamos a continuar el camino, si no pues vas a andar huyendo de todos los errores que estamos cometiendo. Fíjese bien, no ande huyendo por ahí porque eso te lleva a unas historias más profundas, no nada más el perdón, ahora el resentimiento, la vergüenza y bueno, y la exclusión, que es lo peor que pueda pasar en la vida de una persona. ¿Cómo perdonar a alguien que nos ha hecho daño? Pues ahorita vamos a platicar de esto y también a veces nos aferramos a sentirnos negativos que aunque sepamos que nos hacen daño, no los dejamos ir, ¿sí? Y pues ahí nos volvemos a quedar con estas historias de codependencia emocional. Sabía que hay grupos aquí en Piedras Negras que se atienden a personas codependientes emocionales, pues ahorita vamos a platicar también a dónde pueden acudir, son gratuitos y de una u otra manera, pues a mí me da mucho gusto, porque aquí en Piedras Negras ya tenemos grupos para apoyar a personas que tengan estos asuntos no resueltos, que dicen, no, yo estoy bien, nada más que acá hay algo en mi corazón que no me deja funcionar y pues estoy ya teniendo hasta problemas en mi pensamiento, en mi proyecto de vida. Prefiero largarme del pueblo o dejar la familia de vergüenza de lo que se cometió cuando todo esto tiene una solución, se puede sanar desde el alma. Así que heridas hay, hay heridas y yo creo que muchos o todos tenemos una herida en el alma los primeros cuatro años de vida es cuando se nos lleren queriendo o no queriendo la percepción que tenemos de nuestros papás. Nuestros papás no son perfectos, pero pues también hay que reconocer que nos dan lo mejor que pueden desde la concepción que tengan, desde la educación, desde los valores, las creencias y las tradiciones. Así que no seamos tan duros para juzgar a los padres y también, si hay algo que me ofendieron físicamente, bueno, necesito terapia, porque no puedo perdonar esto que hicieron conmigo. ¿Cómo la ve? ¿Verdad que hay mucho? Así que hay que sacar el cuadernito, hay que empezar a escribir y pues ahí estamos en la cueva y si no ahorita pues Saúl Inocente nos va a explicar cuáles los pasitos que tenemos que ir dando, pero con las ganas, con las ganas de cambiar. Así que nos vamos a ir a un corte y volvemos. Esto es Abrazando la Vida. Abrazando la Vida. El Gobierno de México y el Gobierno Municipal de Piedras Negras realizan la rehabilitación de 18,298 metros cuadrados de carpeta asfáltica en Bordo Sur, desde la Rotonda 1850 hasta la Avenida Centenario. Obras para todos. Para que una ciudad crezca de verdad, Piedras Negras se construye con hechos. Cuando alguien ataca a una mujer electa por la ciudadanía, ataca la opinión de quienes la eligieron. Cuando alguien amenaza a una candidata, amenaza la libertad. Cuando alguien impide que una mujer participe en las decisiones importantes, discrimina a todas las voces que representa. La democracia se ve afectada por la violencia política contra las mujeres en razón de género. Conoce el protocolo para prevenirla y sancionarla en INE.mx. Mi INE contribuye a que todas las voces escuchen. Porque en nuestra democracia contamos todas, contamos todos. INE. Una cosa es no querer decirles nada. Y otra cosa es decirles de todo. Una cosa es dejarla salir. Y otra cosa es ahogar las penas en un vaso. Una cosa es disfrutar conectado. Y otra cosa es vivir esclavizado. Y tú, ¿qué eliges? La decisión es tuya. Escuchemos primero. Juntos por la paz. Si eres fan de la justicia electoral, muy pronto llegará a tu universidad la gira que estabas esperando. La escuela judicial va a tu universidad. El Tribunal Electoral te invita a participar en la semana de la Escuela Judicial Electoral, donde podrás conocer, analizar y debatir sobre temas electorales como las sentencias y sus alcances. Visita nuestra página www.te.gov.mx-semanaeje Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación Frontera Limpia Piedras Negras solicita choferes interesados llamar al 878-143-8073 y al 78-239-33. O acudir a nuestras instalaciones en calle Arquitecto Armando Jiménez 201 en la colonia Ramón Bravo. Ven y únete a nuestro equipo de trabajo. Frontera Limpia Piedras Negras. Limpia Piedras Negras por estar en contacto ya de Abrazando la Vida desde Piedras Negras para el Mundo a través de Super Channel 12, a través de Recuerdo 96.7. La gente que no nos puede ver nos escucha y en Recuerdo 96.7. Saludos a nuestro compañero Elías Soria que está en cabina. Y bueno, a todos aquellos que se quieran por comunicar con nosotros lo pueden hacer marcando directamente el estudio 78-22-815. Pueden mandar mensajes y WhatsApp al 878-122-2222. También recordarle que estamos en Facebook, nuestra transmisión en vivo en Facebook, facebook.com diagonal superchannel12. Estamos en Twitter, twitter.com diagonal superchannel guión bajo 12 y también en YouTube. Todos y cada uno de nuestros programas los encuentra ahí en YouTube. Y bueno, señoras y señores, el día de hoy felicidades a todos los Gilbertos, a nuestro compañero Gilberto de la Fuente, el Tejano. Hoy en su día le mandamos un abrazo pequeño. ¿Eh? Ah, Gilberto Bruno, también felicidades. También. Y me decía que al Tejano le mandamos un abrazo chiquito. Ah, un abrazo grande. Y a todos los Gilbertos, a Gilberto Bruno, y a todos y cada uno de los Gilbertos que conocemos y los que no conocemos, un abrazo para ustedes hoy en este día. Y aprovecha el día porque hoy habrá temperatura máxima de 29 grados, pero mañana viene un frente frío, así que hay que estar muy pendiente del pronóstico del tiempo y por eso nos enfermamos. Por eso traemos así, este, como que garganta irritada. El moco tilín. Algo, sí, 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 algo de gripe y demás. Pero bueno, no pasa nada. Aprovecha el día y échale muchas ganas. El día de hoy, Pedro Vargas, no llegué solo, llegué nada más y nada menos que con mi amigo Saúl Inocente de Luna, que está con nosotros. Bienvenido. ¿Cómo estás, Saúl? Gracias, Gonzalo. Saúl, ¿cómo estás? Oye, nuestro amigo psicólogo, el psicólogo más joven, el psicólogo que la gente quiere. El que levanta piedras negras. Con el que ofrecemos más. Ay, bienvenido. Gracias. Oye, Saúl, pues sabemos que vienes a compartir un tema fuerte para muchas personas que han estado ahí atoradas por años en el no conocer el perdón o cómo pedir perdón. ¿Cómo perdonar? Eso. Definitivamente, perdonar o saber perdonar es la mejor manera de vivir. Cuando tú decides tener esta característica de poder traer libertad todos los días de tu vida, a pesar de las circunstancias externas, lo que te dijeron, lo que sucedió, lo que está sucediendo en el presente. Cuando tú decides tener esa actitud, encuentras libertad total. A mí me gusta mucho ver que lo que tú haces a la otra persona, al final de cuentas, que lo estás haciendo a ti mismo, es un espejo. En ocasiones estamos señalando al otro y decimos, es que tú deberías de hacer esto, es que tú, si tú hicieras las cosas diferentes, mi vida sería diferente. Y en muchas ocasiones, esto es un gran espejo. Y lo que estamos viendo reflejado en la otra persona es la carencia que yo tengo. Yo no puedo ver las cosas diferentes, yo no puedo soltar la ofensa, yo no he tenido la capacidad de poder vivir diferente. Pero el día que yo me responsabilizo de que todo lo que siente mi vida, de que todo lo que estoy experimentando en mi vida, en el presente, la realidad es que yo soy el único responsable. Y depende de mí poder incrementar mi vida y desarrollarme, tener una vida próspera, plena en todas las áreas de mi vida. Cuando vemos las cosas desde la responsabilidad, las cosas son diferentes. Así es. Yo creo que es muy importante también, Saúl, que toda esta sensibilidad la vayan percibiendo los jóvenes, los niños, ¿no? Claro. Que lo vayan viviendo y que digan, mira, yo puedo pedir perdón. Y que los papás hagan este ejercicio también con los niños. Le pegaste tu orbenito, pídele perdón. Eso es un ejercicio muy sanador. Que sea una parte diaria. Hay muchos elementos, muchas herramientas. Podemos contarles un cuento. Por ejemplo, hay un cuento del perdón que me gusta mucho. Dice que había unos amigos que iban caminando juntos, pasándola bastante bien, estaban bastante contentos. Y uno, de repente, empezó a ofender al otro. Y le empezó a decir, es que tú eres de esta manera, y tú tienes esta característica. Y lo ofendió en gran manera. Y la persona ofendida, lo que hizo es empezar en el suelo a escribir en la arena lo que había sucedido. Y dijo, puso ahí, mi mejor amigo me ofendió el día de hoy. Pasó el tiempo y llegaron a un oasis. Y la persona que estaba ofendida, se cayó al agua y se estaba ahogando. Y la persona que llegó a agredirlo, lo que hizo fue salvarlo y ayudarlo. Y cuando salió, después de que se le pasó el susto, cogió un cincel y en una piedra empezó a grabar, el día de hoy, mi mejor amigo salvó mi vida. Y la persona que agredió le dijo, oye, pero ¿por qué hace ratito escribiste en arena y ahora escribiste en piedra? Dice, en la arena, el viento del olvido hace que todas las cosas puedan volver a estar igual. Pero cuando viene una ofensa, cuando viene algo positivo, que viene algo de un amigo, lo que tenemos que aprender a hacerlo es grabarlo en el corazón para que de esa manera nunca el viento del olvido pueda hacer sus estragos. Yo creo que esto es maravilloso. Cuando tú tienes a un amigo o a una persona bastante especial, nunca permitas que el resentimiento, el dolor, la falta de perdón, que la ofensa venga a tu vida. Cuando alguien viene conmigo y me pregunta, oye, ¿tú realmente crees que siempre debes de perdonar? Y yo le digo, sin lugar a dudas, siempre debemos de perdonar. Aquí la cosa es que perdonar es una cosa, y la otra cosa es reconciliar, y es diferente. Hay ocasiones en las que no podemos volver a tener el mismo trato. Hay ocasiones donde es necesario poner distancia de por medio, pero no significa que tengo que vivir en dolor interno con una carga emocional hacia ti. Yo decido, y fíjense que esto es un regalo muy inteligente, porque al final de cuentas te lo estás haciendo a ti mismo. Entonces tienes que tener mucha inteligencia emocional, y tienes que tener un amor propio bastante desarrollado para entender y decir, ¿sabes qué? Al final de cuentas lo que estoy haciendo en el aquí y en el ahora, me lo estoy regalando a mí, y estoy decidiendo a ti hacerte libre. Y esto es algo maravilloso, porque en muchas ocasiones creemos que no importa lo que le hago al otro, y nos vemos en la vida, los seres humanos, como entes sumamente separados. Y la verdad es que mi indiferencia hacia con la otra persona realmente no existe. Todo lo que dejo de hacer a la otra persona, me lo dejo de hacer a mí mismo. Si yo no le perdono a otra persona, si yo no le ayudo a tener una vida abundante, no me estoy dando esa vida abundante hacia mi persona. Entonces tenemos que empezar a ser congruentes, perdonamos al otro como me perdono a mí mismo. Doy al otro lo que quiero recibir, la famosa regla de oro. Trata al otro como te gustaría que te traten a ti. Y en eso estamos todos los días. Todos queremos tener una vida abundante, brinda abundancia. Todos podemos estar del otro lado. En ocasiones, tú eres la peor pesadilla de alguien. En la interpretación de alguien, es que es la verdad. En la interpretación de alguien, tú eres el agresor y tú eres el que está ofendiendo. Porque realmente en la vida, cuando tú te ofendes con alguien, lo que está sucediendo ahí es que no es el presente lo que trajo la ofensa, sino todos tenemos un archivo integrado y tenemos una serie de recuerdos. Y cuando sucede algo, se activa, algo detona todos tus recuerdos pasados. Entonces, ¿qué sucede en el aquí y en el ahora? Pagamos facturas pasadas. ¿Por qué? Por la falta de perdón. Así es. Porque no decidimos hoy tener un estilo de vida mejor. Perfecto. Pues ahí está, señoras y señores. Vamos a seguir con este tema. Si usted tiene alguna pregunta, alguna duda, comuníquese con nosotros, con toda la confianza del mundo, 78-228-15. Puede mandar mensajes y WhatsApp al 878-122-2222. Y vamos a ir a una recomendación. Así que, por favor, muchachos, pónganme las imágenes. Mira nada más. Ahí está. Aproveche porque puede estrenar automóvil nuevo con nosotros. Ya estamos iniciando el mes de febrero. Estamos a 4 de febrero del 2020. Viene el 14 de febrero, el Día del Amor y la Amistad. ¿Por qué no regalar un bonito vehículo? Aprovecha las promociones que Autos del Norte tiene para ti. Llévate un Chryler, Dodge, Ram, Jeep o Fiat con excelentes planes de financiamiento. Estrenar depende de ti. Visítanos en Hidalgo 100, frente al Mercado Zaragoza. Autos del Norte. Pasión que te mueve el teléfono. Estamos frente al Mercado Zaragoza en Piedras Negras, Coahuila. Nosotros somos Autos del Norte. Pasión que te mueve. Ahí está, mira nada más que chulada. Ya aquí Saúl Inocente ya me está ganando el comercial, pero bueno, ahí está. Para que usted vaya a estrenar, llévese su licencia actual, que no esté vencida para que pueda hacer su prueba de manejo y se enamore de los automóviles. Vámonos al corte comercial. Regresamos. Esto es Abrazando a la Vida. Regresamos. Colegio México Bilingüe. Speak another language and live another world. Somos una institución privada con principios católicos. Con más de 65 años de experiencia formando el niño de hoy para trascender en el hombre del mañana. Contamos con aulas equipadas, biblioteca, capilla, auditorio, laboratorio, cafetería y áreas deportivas para lograr un ambiente de aprendizaje óptimo. Nuestros niveles son maternal, preescolar, primaria, secundaria y preparatoria. Educación integral de calidad que hace la diferencia. We educate minds and build hearts. Colegio México. Valor y confianza. El gas más seguro. El gas natural. Con Agas te recomienda. Revises periódicamente que tus aparatos e instalaciones se encuentran en perfecto estado para que no haya fugas. Contamos con el servicio guardián las 24 horas, los 365 días del año. Teléfonos de emergencia 782-0085 y 782-2500. Que nunca más se te acabe el gas. Siempre contigo. Con Agas. En Coahuila hay trabajo. Queremos que nuestro estado siga siendo competitivo. Un referente de productividad y desarrollo. Así llegan nuevas oportunidades y todos podemos ganar más. Cuida tu chamba. Y a tu familia también. Con empleo. El gobierno del estado de Coahuila y el Colegio Mano Amiga te invitan a la conferencia magistral Una Historia para No Repetir. Impartida por Juan Pablo Escobar, hijo de Pablo Escobar Gaviria y escritor de los Dead Seller, Pablo Escobar Mi Padre y Pablo Escobar Infraganti. Más de 200.000 jóvenes lo han escuchado a lo largo de 25 países y hoy llega a Piedras Negras. La cita es este 19 de febrero en el Centro Cultural Multimedia, 6 y 8 de la noche. Venta de boletos en agencias Chevrolet y Chrysler. Entrada general 200 pesos, VIP 300. Si buscas frescura, calidad y precio en frutas y verduras, no te preocupes, ven a Merco. Papa blanca a 12.99 el kilo, tomates aladette a 18.99 el kilo, repollo blanco a 4.99 el kilo y chamberete de res con hueso a 74.99 el kilo. Vigénse solo martes 4 de febrero. No te preocupes, ven a Merco. Ella sí me quiere, ella sí me llena, con litros exactos mi amor. De Gasco es de quien hablo yo, donde se genera confianza. Yo te prefiero porque nunca me fallas, si tú te llamas Gasco, quiero yo contigo. Tu gasolina siempre me rinde, y también me das el mejor servicio. Por nadie te cambió, donde se genera confianza es Gasco. 9.27 señores y señores, ánimo 9.27 a echarles ganas y a seguir viendo, abrazando la vida. Ustedes que están en los restaurantes, hay mucha gente que nos ve en los restaurantes. Ah, qué rico. Que están desayunando así como que la tortilla de harina o de maíz. Me panadita. Con el huevito, estrellando la yema. Hijo de eso. Chiquito de gallo. ¿Cafecito? Apriéntenle para que no escurra. Sí, que no escurra, por favor. Así nos están viendo ahorita ahí en los restaurantes, así que les mandamos saludos. Y gracias por ver, abrazándola. Qué chula. Eso. Oye, Saúl, pues hablando de cosas también buenas, yo creo que también es importante, hay personas que les cuesta mucho abrazar la salud, ¿no? Porque a lo mejor traen muchas historias ahí que dicen, pues sí, ustedes están hablando ahí del perdón, pero si hubieran visto todo lo que me hicieron. O sea, ¿por qué hay almas que se quedan nada más recordando lo malo y no agradecen todo lo bueno? Sí, exacto. Estamos pausados, anclados en un acontecimiento. Y el hecho de que tú estés viendo un acontecimiento no significa que están dejando de ocurrir otras cosas. Eso. Tú estás eligiendo quedarte en ese lugar, pero la vida sigue siendo sumamente abundante y benévola para contigo. Las situaciones que tú estás decidiendo quedarte en ese momento, tú te estás dando la espalda y estás impidiendo que el fluir de la abundancia de la vida sea contigo. Entonces, en nuestra vida siempre podemos estar en el fluir de la vida, permitiéndome aprender. Fíjense que la vida es una escuela donde tú aprendes de las situaciones difíciles, de la adversidad, aprendes a perdonar, a liberarte, a vivir diferente. Pero en muchas ocasiones encontramos a personas que están en su contra. Tú estás en contra del proyecto de tu propia vida. Y yo siempre le digo a las personas, cuando tú estás en una situación donde entiendes que lo que necesitas en tu vida es el perdón, utiliza esta serie de pasos. Primero, número uno, aprende a sentir lo que te está pasando. Sabes que estás en una situación de duelo, no digas que no te duele, no evadas, conocemos la famosa negación. Siente lo que te está pasando. Y en muchas ocasiones la gente tiene miedo a sentir emociones. Y yo les digo mucho a las personas, las emociones no son buenas ni malas. O sea, hay que aprender a no juzgar la emoción. Siéntela, ¿sí? Porque ahí estás en congruencia con la transparencia, con la sinceridad. Eres genuino. Esto estoy sintiendo, esto me está pasando. Entonces, cuando venga una situación, simplemente experimentala. Hay gente que desde el momento en que experimenta la situación y se permite sentir lo que está pasando en su vida, experimenta libertad, ¿sí? Entonces, primero, siéntela. Después, tenemos que aprender a responsabilizarnos de la situación. A ver, no es que el que hayan tirado el cereal te haya molestado, ¿sí? O te haya hecho la vida miserable. Sino que para ti, el no tener control sobre eso, para ti, eso es una ofensa. Para ti, tú estás interpretando las cosas en ocasiones sumamente duras, difíciles o no tan a tu favor. Aprende a ver las cosas de otra manera. En ocasiones hay que aprender a contratar la paciencia. En ocasiones hay que aprender a contratar la sabiduría en las situaciones diarias. Entender que tú eres un ser humano y tú puedes controlar ciertas variables, pero no puedes controlar todo. Tú nunca vas a poder controlar lo que piensa el otro de ti, ni lo que piensa el jefe, ni cómo está el tráfico, ni el clima. Pero lo que tú puedes controlar, en eso pon tu atención, ¿sí? Fija tu mente y de esa manera vas a aprender a vivir mejor. Pero primero, experimenta, siéntelo y luego responsabilízate de lo que está sucediendo en el aquí y en el ahora. Nadie puede lastimar tu vida sin tu consentimiento. Al final del día, o sea, al final del día, la responsabilidad de ser feliz, cuando tú te comprometes con tu proyecto de vida y decides ser feliz, la consecuencia de la felicidad es inevitable. Es inevitable. Yo decido que a pesar de lo que sea, yo voy a buscar desde lo profundo de mi ser herramientas para enfrentar la vida de la mejor manera, ¿sí? Yo voy a tener la mejor actitud en el presente y voy a interpretar las cosas y voy a ver las cosas alineadas a mi proyecto de vida. Porque yo no quiero que haya fugas y que haya cosas que me hagan a un lado y que no pueda llegar al culmen de la autorrealización que yo estoy soñando, ¿sí? Entonces, cuando tú te das cuenta que tú eres, a veces, tu principal enemigo, wow, ahí estás avanzando, porque encuentras esa luz en la que dices, ¿sabes qué? Ya no más, ¿sí? A partir de hoy yo tomo las riendas de mi vida y voy derechito hacia lo que yo me estoy planteando. No le doy dobles discursos a la vida. Decido caminar sobre un rumbo y busco llegar ahí, ¿sí? Aunque me equivoque o no, no vivo en la culpa, ¿sí? Un ejemplo aquí rapidito, me decía una persona, es papá y mamá, un niño es sumamente bueno en la escuela, puros dieces, y el otro es sumamente social. ¿Qué sucede? El que es muy bueno en la escuela está frustrado porque no es social. Y la persona que es social está frustrada porque no es bueno en la escuela. ¿Y qué sucede en esa situación? Tengo que aprender, que estoy ante la vida, aprendiendo, creciendo, y que todos tenemos retos diferentes. Tú tienes un reto de ser un poquito más social, tú tienes un reto de ser un poquito más académico, pero no significa que el otro no tenga dificultades. Recuerden siempre que el pasto se ve bien verde en el vecino, ¿sí? Pero cuando te acercas vas a ver que también hay situaciones. Entonces, cada quien tiene una situación en la que tiene que responsabilizarse de lo que está sintiendo, de lo que está experimentando para poder tener una vida mejor siempre. Y aquí, por ejemplo, Saúl, hay personas que incluso se quedan ahí muy clavadas en que yo cometí errores, yo cometí muchas fallas y pues eso no me lo puedo perdonar. Yo creo que desde ahí también, ¿cómo empezar el perdón? A lo mejor yo hice todo lo que pude, pero pues no lo logré. Sí, el practicar la humildad, yo creo que aquí viene el tercer pasito, el aprender a practicar la humildad. ¿Qué sucedió? Lo que tenía que pasar. ¿Es que debería haber sucedido esto? ¿Es que estoy molesto con la vida porque no llegó esta persona en cierto momento? ¿Se me cerró esta puerta? ¿No me pude casar con esta persona? ¿Este sueño me resultó que estuvo frustrado? Lo que sucedió en la vida es lo que tenía que pasar. Tú nunca vas a poder ir hacia tu pasado y transformarlo. Esa es una realidad. Pero también es una realidad que ahorita, en este momento, estás disfrutando del presente y que tú puedes hacer algo para proyectar tu futuro. O sea, tú ahorita estás construyendo tu futuro. Tú estás viviendo en el presente la realidad de lo que te planteaste en tu cabeza y la realidad de hacia donde tú caminaste en tu vida, pero tú estás construyendo tu futuro ahorita. Entonces, deja de llorarle a la oportunidad que se fue y date cuenta que cualquier situación difícil puede fungir como un trampolín. Todas las cosas pueden cooperar para bien para aquel que lo decide. Sí, eso es algo maravilloso. Y que se salga del cuadro de que yo soy culpable, yo soy culpable, no. O víctima. Yo soy responsable. Y el responsable se pone en el lugar de un adulto, de un hombre o de una mujer. Porque el culpable, la víctima y el victimario andan jugando ahí como niños, ¿verdad? Tú me lo hiciste, tú me la pagas. Tú me lo hiciste, tú me la pagas. Pero cuando maduran, hasta que se hagan maduros, digo adultos, ¿no? Y aquí hay otra cosa, ¿verdad? Mientras uno esté aprendiendo, ya no está fallando. Exacto. Pero hay que aprender. Sí, y es que el error forma parte de la vida. Equivócate una vez, equivócate joven, pero sigue creciendo. Sigue en esta escuela de la vida. Contáctate, aquí sería el cuarto pasito. Contáctate con la voluntad, ¿sí? Yo quiero querer. Yo quiero tener en lo profundo de mi ser, muy planteado mi proyecto de vida. Eso. Y quiero aprender, quiero aprender a hacerme fiel a mí mismo, ¿sí? Porque cuántas veces si conocemos personas y a veces nosotros mismos nos encontramos ahí complaciendo o diciendo que sí a muchas cosas, porque al final del día no estás respetando tu proyecto de vida, tu razón de vivir. Entonces, contáctate muy bien con tu misión, con tu objetivo, el por qué estás aquí con tu voluntad, camina hacia donde tienes que ir. No le andes echando la culpa a nadie. Y eso es bien fácil, ¿sí? En ocasiones empezamos a decir, es que tú, es que tú, es que tú, es que tú, es que tú. El día que tú digas, no, 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 es que no depende de él, ¿sí? Si de repente Pedro a mí me está ignorando, ¿sí? De repente Pato hace una cara, ¿sí? Yo podría pensar, es que ellos me están lastimando, es que Pato, ¿sí? Pero yo tengo que aprender a tener la voluntad firme de decir, épale, no es el rollo de ellos. Es la historia que yo no me he decidido a sanar en mi interior, ¿sí? Entonces yo tengo que tener esa voluntad, ¿sí? Esa decisión de lo que estoy viendo en la ilusión del presente no es lo importante, ¿sí? Lo que yo sí puedo controlar, y eso es lo importante, es la decisión de sanar mi interior, ¿sí? Todos los días, ¿sí? Y de esa manera podemos llegar al quinto pasito, que es la aceptación. Cuando yo decido que lo que está sucediendo ahorita es lo que tenía que pasar, todo es mejorable, ¿sí? Todos los días podemos caminar mejor, pero no vivo en una condenación constante. Hay ocasiones que hay gente que quiere o se enamora de su personaje o del deber ser. Tú deberías de ser de esta manera, ¿sí? Y es tanto tu deseo de llegar a fungir en la vida de esa manera, que ese personaje o esa manera de querer ser termina comiéndote. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Aprender a vivir. Aprende a vivir. Aprende a entregarte a la abundancia de la vida, haciendo a un lado todo lo que te estorba en tus emociones. Fíjense que vamos a llegar a la madurez donde vamos a poder hablar con todo mundo, ¿sí? Y poder tener relación con todas las personas. Pero hay ocasiones en que por tiempo prudente tenemos que hacer a un lado situaciones que me están hiriendo en mi corazón. Tenemos que conocer lo que decimos los psicólogos, el timing, el tiempo. Tenemos que entender que ahorita no puedo estar con estas personas porque me inducen a tomar, me inducen al resentimiento, me inducen a distraerme de mi objetivo. Después podrá ser, ¿sí? Todo en la vida es cambio, ¿sí? No estoy donde debería de estar, pero estoy caminando hacia mi meta. Estoy pasando por un vallo de sombra de muerte, pero ahí no es mi morada, ¿sí? Mi morada es arriba, ¿sí? Estoy caminando y tengo la mejor experiencia de cada situación en la que estoy. Acuérdense siempre que en los valles y en las partes altas, en las cumbres, en los dos lugares hay agua, ¿sí? En los dos lugares encontramos cosas buenas. Entonces, cuando usted está en el valle o cuando usted está en la cima, coma ricamente, tome ricamente y aprenda a caminar de la vida con la actitud más apropiada que pueda, ¿sí? Y todo el tiempo estamos corrigiéndonos a nosotros mismos. Nadie es perfecto, pero tenemos que tener esa convicción de que podemos conquistar eso que hemos planteado en mi corazón. Y agárrese de otros para seguir. Así es, para toda nuestra gente, gracias, gracias y bellas palabras de Saúl. Dice por acá, Patricio Infante, saludos, profesor Pedro Vargas, a Pato y al doctor. Doctor Inocente de Luna, excelente tema. Hay que sonreír, amar el pasado, dejarlo atrás y abrir un libro nuevo. Y abrazar la vida. Eso. Sí, sí, sí. Muchas gracias. Maravilloso. Maravilloso, muy bonito. Vamos a ir con más. Usted no le cambie. No se pierda más de Saúl Inocente de Luna el día de hoy acá en el estudio. Le digo que aprendemos juntos, ¿verdad, Pedro? Por supuesto. Vamos a ver, Pedro y yo sí. Estamos escribiendo, escribiendo, escribiendo. No, no, ni hablamos. Vamos a irnos con el comercial, pero nosotros tenemos una muy buena recomendación para usted que nos está viendo. Adelante, corre las imágenes. Eso. Y los invitados para que vaya a Cipres, Vizcaya. Vaya, aproveche, porque tenemos grandes noticias para usted. Iniciamos un nuevo 2020 en Comunidad Infantil y Prescolar Vizcaya. Tus hijos serán atendidos y amados como en casa. En Cipres, Vizcaya, desarrollamos al máximo las habilidades y potenciales de tu pequeño bajo el método pedagógico Montessori, desempeñando actividades en las instalaciones especiales con ambientes que fomenten el movimiento, la creatividad y otras cualidades importantes. Estamos ubicados en Paseo Las Tinajas número 2000. Y si quieres mayor información, si hay alguna promoción y demás, tú comunícate ya al 878-114-2214. 878-114-2214. Asegura tu lugar y sea gente Cipres, Vizcaya. Eso. Que tiene una muy buena opción para tus hijos. Así que no lo pienses más. Hay que ir. Visita, visita la institución. Claro. Échate una vuelta. Ellos te tienen ofensados todos los días. Te enseñan las instalaciones, te enseñan cómo trabajan los niños. Y realmente cómo aprenden. Así que usted no pierda la oportunidad. Y por qué no lleve a sus hijos a este lugar que les va a enseñar grandes cosas. Y va a ser, está fomentando eso. ¿Verdad? El desarrollo. En el desarrollo. Vámonos al corte comercial. Regresamos, por favor. Usted no le quede en mi quédese con nosotros en este programa que se llama Abrazando la Vida. Nos vemos. Si buscas frescura, calidad y precio en frutas y verduras, no te preocupes. Ven a Merco. Papa blanca a $12.99 el kilo. Tomates saladez a $18.99 el kilo. Repollo blanco a $4.99 el kilo. Y chamberete de res con hueso a $74.99 el kilo. Vigénse solo martes 4 de febrero. No te preocupes. Ven a Merco. En Chevrolet Río Grande, tu agencia de confianza. Estamos preparados para atenderle en todas nuestras áreas. Ventas, GM Parts y seminuevos certificados. Contamos con vehículos cómodos, tecnológicos y seguros. La suma de lo que me gusta para conquistar cada día es la decisión más fácil. Chevrolet Río Grande. El Gobierno de México y el Gobierno Municipal de Piedras Negras realizan la rehabilitación de 21,390 metros cuadrados de carpeta asfáltica en la Avenida Alejo González. Desde Avenida Lázaro Benavides hasta Avenida 16 de Septiembre. Obras para todos. Para que una ciudad crezca de verdad, Piedras Negras se construye con hechos. El Gobierno del Estado de Coahuila y el Colegio Mano Amiga te invitan a la Conferencia Magistral Una Historia para No Repetir. Impartida por Juan Pablo Escobar, hijo de Pablo Escobar Gaviria y escritor de los Dead Seller Pablo Escobar Mi Padre y Pablo Escobar Infraganti. Más de 200.000 jóvenes lo han escuchado a lo largo de 25 países y hoy llega a Piedras Negras. La cita es este 19 de febrero en el Centro Cultural Multimedia 6 y 8 de la noche. Venta de boletos en agencias Chevrolet y Chrysler. Entrada general 200 pesos VIP 300. El mundo de los negocios evoluciona en Holiday Inn Express Piedras Negras. Inicia tu día laboral con entusiasmo. Contamos con transportación a tu empresa, internet inalámbrico, centro de negocios, sala de reunión, llamadas locales y 01800 gratis, gimnasio, alberca techada y climatizada, desayuno buffet. Te invitamos a conocer nuestro nuevo concepto hotelero. Reserva en el mejor hotel business class de la ciudad. El mundo de los negocios evoluciona en Holiday Inn Express Piedras Negras. El Gobierno Municipal de Piedras Negras en coordinación con el DIF Municipal y el Instituto de la Visión te invitan a la Brigada de la Vista. Si tienes más de 50 años de edad o padeces diabetes y o hipertensión arterial, eres vulnerable a padecer alguna enfermedad visual. Ven y detecta oportunamente detección de enfermedades como cataratas, retinoplatía diabética, glaucoma, ametropías, entre otras. Este 5 y 6 de febrero en el DIF Piedras Negras a un lado de Presidencia Municipal. De 9 a 6 de la tarde, llámanos a los teléfonos 7830556 y 7831333. Piedras Negras es tu ciudad. Señora y señores, regresamos comando hoy con 45, aproveche, porque el tiempo se va rápido, el programa termina, así que vamos a aprovechar el tiempo y seguimos con esto. La verdad nos quedamos con un buen sabor de boca, un mensaje directo del corazón de las palabras de Saúl Inocente y bueno, seguimos con más del tema. Ahora, hay asuntos de personas que les cuesta un poquito perdonarse a sí mismos y yo creo que eso sería un momento también muy especial, porque incluso, fíjate, nos pueden estar viendo y con mucho respeto, papás o mamás que a lo mejor perdieron su familia por algo que hicieron y por no haber pedido perdón o disculpas a tiempo. Entonces, ahora, ¿cómo me puedo perdonar a mí mismo de todo aquello que perdí? Yo siempre le digo a las personas, hazle un favor al mundo aprendiendo a dejar de sufrir, deja de sufrir y la mejor manera de dejar de sufrir es aprender a perdonarte, porque el perdón es un regalo de paz interior. Cuando tú, ahí en el momento en que tú entras en armonía con la vida, porque la vida te ofrece la paz siempre, siempre podemos hacer algo y yo en ese momento tengo que aprender a decir, ¿sabes qué? El día de hoy tengo que contactarme con esa humildad y entender que me equivoqué, que soy un humano, que soy perfectible, que estoy caminando hacia mi autorrealización y que como ser humano, hoy veo un poquito más. Yo creo que quiero que vean en la vida que vivimos en diferentes estados de conciencia. Allá y entonces yo no tenía las herramientas que tengo aquí y ahora. Entonces, cuando yo aprendo a verme a través de este filtro, yo no podía, yo no sabía, no fui instruido o no tuve la voluntad, no tuve la capacidad, la interesa, no fui diligente. Cuando yo digo, me equivoqué, pero hoy entro a tener más conciencia de la situación, hoy valoro un poquito más lo que no valoraba, no valoraba mi familia, no valoraba el regalo de la vida, no me respetaba a mí mismo. Cuando tú entiendes eso, mucho cambia. Por eso siempre decimos, primero aprende a amarte a ti, a sanarte a ti, porque cuando tú ves eso, vas a poder empezar a dar ese paso de pedir perdón al otro. Sabes que no te respeté, ahora veo lo que es paz, ahora veo lo que es vida y no te daba vida a ti. Pero si tú no conoces el amor propio, si tú no conoces la vida interior abundante, no puedes ver inclusive el daño que tú estás causando. Entonces, en el momento en que tú te contactas con la paz interior y tú dices, híjole, esto está bien bonito, sentirte amado por la vida, sentirte amado por Dios. En ese momento tú puedes ir con el otro y decir, me equivoqué, hoy recibo y otorgo el regalo del perdón. Y eso es algo maravilloso, porque es un regalo. Sí, fíjate, hay hijos que van, vuelven a la casa del padre después de tres años, papá perdóname por no haber venido aquí a tu casa. Y el papá dice, no mijo, a mí no me pidas perdón, usted dejó de venir, la puerta siempre está abierta, así que pídase perdón usted. Exacto, sí, exacto. Y eso creo que es una muy buena manera de vivir, porque el resentimiento, vivir en resentimiento y en culpa, en conmiseración, eso es vivir en contra de la vida. Cuando tú estás viviendo de esa manera, fíjense lo que es la palabra resentimiento, es volver a sentir la situación de frustración, de enojo y es algo en muchas ocasiones innecesario. Cuando tú recuerdas algo, cuando viene a tu mente algo, eso que viene a tu mente debe de ser alineado a tu plan de vida, para tu bien. En lo que tú meditas, en lo que viene a tu cabeza, siempre tienes que ver, oye, esto que estoy pensando, ¿me sirve, me ayuda, me está haciendo construir? Si me está sirviendo para hundirme, para hacerme sentir mal, estoy pensando incorrecto, estoy haciendo algo en mi contra. Entonces el día de hoy, fíjense, y es algo bien maravilloso. Ustedes pueden ver tantas experiencias y tanta gente que ha escrito libros maravillosos después de haber vivido situaciones en donde ellos mismos reconocen sus errores. Yo la regué por mucho tiempo, ¿sí? A mí me encanta el ejemplo famoso de Saulo de Tarso, ¿no? Mucho tiempo llegué a perseguir a estos, pero ahora tengo esta luz, ¿sí? Y ahora veo y ahora puedo vivir diferente. Perfecto, muy bien, vamos a seguir con más y nos quedamos en este corte con este bello tema. Y bueno, dice por acá, Enedelia Gómez, no, Enedelia González Vallejo, excelente programa y muy excelente psicólogo. Está lleno de espiritualidad y sabiduría. Dios le siga bendiciendo. Pues ahí están los mensajes de nuestra gente, de nuestros televidentes y de Radio Escuchas. Vamos a ir a un corte comercial, pero antes, muchachos, les tengo una pregunta. Donde también hay luz, donde también hay felicidad, donde usted no se puede perdonar. Fíjate, ahí no te puedes perdonar, fíjate. Oye, estamos hablando de esto de perdón. Ahí no te puedes perdonar que no vayas con nosotros a comprar lo que tú necesitas, porque vamos a platicar. Hoy es, ¿qué día es, perdón? Hoy es martes. ¿Martes de qué? De frutas y verduras. Y de la mejor carne, ¿en dónde, muchachos? En el mirador. Exactamente, en el mirador. Miren, nada más. Yo no la voy a perdonar, ¿eh? No, no. Si usted va a comprar aquí. Ya está la red. No, por otra parte, no la perdono. Venga con nosotros. Aproveche. Tú contás el mensaje de perdonar y yo que no los voy a perdonar. ¿Qué fue? Atención, restauranteros, parrilleros y público en general. ¿Qué fue? Llegó al mirador la reserva añeja de cortes que estabas esperando. Ay, con él se me quita la gripa. Ura, chulón, en el día del Super Bowl me aventé unos premium choice, ¿no? Ah, hombre, qué chulada. Ahora, pregunta por el New York y el ribeye, rol con el añejamiento de 27 días. También te recuerdo que para tus fiestas y reuniones tenemos lo mejor. En el mirador, contamos con los mejores cortes finos de toda la región y los mejores sazonadores, las mejores salsas, todo lo que tú necesitas, la fruta, la verdura. El guacamole. Los desechables, todo lo que tú encuentras, las botellas, las bebidas. El carbón, la leña. El carbón, la leña, todo lo que tú estás buscando. Aparte, la atención, la calidad, el servicio. El orden y la limpieza. El orden y la limpieza, exactamente. Tú lo dices bien, pero tú sí sabes, fíjate. Claro, a mí me gusta pasear por ahí. ¿Hoy qué día es, muchachos? Martes. ¿De qué? De frutas y verduras. ¿A dónde? En el mirador. En el mirador. Muchas gracias, el mirador, por estar con nosotros. Mira nada más, qué carní, qué chula. No, 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 qué bárbaro. Vámonos al corte comercial, muchachos. Con el limón, no nos da ni el coronavirus. Ah, no. Vamos al corte comercial, regresamos, ellos regresan. Esto es Abrazando la Vida. Un cortacito, Pedro. El acoso callejero es un problema grave. Tú eres parte del problema. Cuando les gritas o les chiflas a las mujeres en la calle. Cuando las haces sentir incómodas. Cuando las tocas. O eres parte de la solución. Cuando respetas. Cuando les dices a tus amigos que no lo hagan. Cuando aceptas los no. Ayúdanos a frenar el acoso callejero. Tú eres parte. Sin violencia contra las mujeres. Fuerte. Coahuila es. Te invitamos a hospedarte en Quality in Piedras Negras. Internet de alta velocidad garantizado. Aumentamos nuestro internet para que te conectes y navegues con la velocidad que tú necesitas. Reservaciones al 878-78306-46. Carretera 57 sin número. Colonia Lomas del Mirador. Quality in Piedras Negras. En un memorial está la esperanza de que algún día volverán. Es un símbolo de que lo seguimos buscando. Y también es un recordatorio para que no se repita. La sociedad no está completa porque ellos no están. Una persona desaparecida nos hace falta a todos. Cuida y respeta los memoriales. Pero sobre todo las personas desaparecidas nos hacen falta. Si sabes algo, llama al 089. Nos haces falta. Tu llamada es anónima. El Gobierno de México y el Gobierno Municipal de Piedras Negras realizan la rehabilitación de 95,385 metros cuadrados de carpeta asfáltica en la avenida Román Cepeda de avenida 16 de Septiembre a Boulevard Ancira. Iniciando así la modernización de esta importante vialidad. Para que una ciudad crezca de verdad, Piedras Negras se construye con hechos. Si buscas frescura, calidad y precio en frutas y verduras, no te preocupes, ¡ven a Merco! Papa blanca a $12.99 el kilo, tomates saladez a $18.99 el kilo, repollo blanco a $4.99 el kilo y chamberete de res con hueso a $74.99 el kilo. Vigénse solo martes 4 de febrero. No te preocupes, ¡ven a Merco! En Cimas, estamos mejorando las líneas de agua potable, llevando agua a donde se necesite. Introducimos más de 1,800 metros lineales de tubería para agua potable con 84 tomas domiciliarias. Cimas, estamos trabajando. Bueno, pues aquí continuamos en Abrazando la Vida. Oigan, y un tema muy sanador, muy liberador, el cómo perdonar y sobre todo cómo perdonarme a mí de los errores que he tenido. Correcto, aprender a vivir en verdad. La verdad es que cuando yo decido no tengo que vivir en condenación ni tengo que vivir en conmiseración interna. Yo no tengo que vivir en mi pasado el día de hoy. Hay tantas personas que podemos ver día con día que están viviendo en su pasado y tú les platicas acerca de algo que está sucediendo aquí y ahora y te dicen, pero te acuerdas cuando viví en tal parte. Ya, ya te llevan. Oye, eso ya no está sucediendo el día de hoy. Aprende a perdonarte. Tú no eres el otro. Cada quien tiene sus habilidades, sus fortalezas, sus virtudes. Aprende, es un arte. Aprende a amarte, a aceptarte, a respetarte y a darte la mejor vida que esté en tus manos teniendo. Claro. Lo mejor que puedo hacer. Imagínate, un día podemos llegar, cuando ya no estamos aquí, imagínate llegar a un lugar maravilloso, ¿no? Cuando ya no estamos aquí, ¿no? A la presencia de Dios y de repente que te digan, oye, ¿tú tuviste la oportunidad de vivir esto? ¿Tú tuviste la oportunidad? Pero tú no permitiste que la abundancia de la vida hiciera la obra que siempre quiso hacer. Claro. Entonces, nosotros nos convertimos en nuestros mejores aliados cuando tenemos la actitud apropiada, cuando conocemos que este universo es sumamente abundante y sumamente maravilloso. Entonces, el día de hoy tengo que conspirar, tengo que hacer todo lo que está en mis manos para alinearme con la vida tan hermosa que existe para poder vivir el día de hoy de la mejor manera, con paz interior, con perdón en mi corazón. Y también hay que irnos con la idea también, Saúl, de que mis errores, los errores que yo he cometido no son los que me definen, sino los aprendizajes que he tenido de esos errores. Y hay que aprender también. Tú no eres tus errores. Así es. Tú no eres, y esto es muy fuerte, tú no eres tus acciones. Tú no, o sea, el valor del ser humano está por encima de cualquier acción que pueda tener una persona. Yo le quiero decir a las personas, si tú tienes falta de perdón en tu vida, en tu corazón, hacia tu persona o hacia otra persona, acuérdate tú que el perdón en lo espiritual es la verdad más alta y absoluta. Entonces, tú perdona delante de Dios. Perdona y suelta esa situación. Y a lo mejor tú en tu carne vas a batallar tantito y tú vas a, y todavía como que siento, todavía como que siento. Pero si tú recuerdas siempre en tu mente, yo ya lo perdoné, yo ya lo liberé, eso ya no existe. La realidad es que todo lo que estás viviendo en la carne se va a alinear a esa verdad superior. Mantente perseverando, diciéndote a ti mismo, recuérdale a tu mente, eso ya fue solucionado. Tú ya estás bien, tú ya estás completo, tú ya estás libre, vive de la mejor manera en el aquí y en el ahora. Fíjate que interesante. Aquí viene un escrito sobre lo que me perdono y dice, me perdono por dejarme en último lugar infinidad de veces, me perdono por hacerme pedazos para completar a otros, me perdono por no tener tiempo para mí, me perdono por no hacerme caso y tropezar con el mismo obstáculo, me perdono por no poner mi salud como un pendiente, lo dejo como un pendiente y no como una prioridad. Me perdono por haber hablado de más, me perdono por haberme callado, me perdono por confundir resignación con tolerancia y me perdono por mentirme. ¡Wow! 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 Fíjense, hay una partecita donde hace un poquito escuchaba de una persona, me llamó tanto la atención, es me pusiste al último o yo permití ponerme al último y hoy aprendo a ponerme primero. ¿Cómo aprendo a ponerme primero? Esta palabrita tan sencilla, perdón, me perdono, el día de hoy me perdono para vivir mejor, vivir más tranquilo, vivir más livianito y ligero y esto está al alcance de todos. De todos. Oye, pues muchísimas gracias, Saúl, y felicidades porque crece la familia. Crece la familia, ya soy tío, primer varoncito en la familia. Ándele, anden bien contentos, ahí está la familia. Pues muchas bendiciones para toda la familia y sobre todo mañana usted que nos está viendo, mañana seguimos aquí con un tema muy interesante. Sí, esto fue por hoy, Abrazando la Vida. Cuídense mucho. Bye, bye. Abrazando la Vida. Subtitulado por Jnkoil